El ejército ruso perdió en el campo de batalla durante la jornada del domingo 44 tanques, 38 sistemas de artillería y 60 vehículos blindados de combate, según el recuento ofrecido hoy por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Rusia también sufrió 1.090 bajas entre sus filas en esta nueva jornada de hostilidades y ya suma de esta manera, según los cálculos del ejército ucraniano, más de 347.000 pérdidas de personal desde el comienzo de la guerra. El eje de Advidka en la región oriental del Donex sigue siendo la zona más intensa del frente. Las tropas ucranianas repelieron durante la pasada jornada en este eje 16 ataques del ejército ruso.